Hola, bueno pues el vídeo de hoy es súper especial porque voy a hacer un review de unas cremas que no me habéis preguntado, que no están recién salidas al mercado, pero que escucho muchísima gente de mi entorno hablar de ellas y son las cremas 100, las Q10 del Lidl, son estas cremas de aquí, ¿por qué son tan famosas? Principalmente por su precio, no llega a 3€ en España y en Portugal son 3 con algo, son súper baratas y son unas cremas que les han dado bastantes premios en relación a calidad, precio y a los resultados, porque por lo visto prometen, prometen, prometen y lo cumplen. Yo las he estado utilizando durante un mes, esta blanquita que veis aquí es la de de día y esta es la de de noche. Tú te lavas por la mañana tu cara, te aplicas por ejemplo tu tónico y un serum y te echas tu cremita y por la noche te desmaquillas, te lavas tu cara, te echas tu tónico, tu serum o tus vitaminas o lo que es, tú te echas el panofernalia y luego te aplicas la cremita. Estas cremas son antiarrugas, es decir, contienen Q10 y ácido hialurónico, lo que hace es que si las utilizas todos los días hace que no te salgan tanto las arruguitas para que tu piel esté también muchísimo más firme, se vea como más luminosa, menos envejecida, te va rellenando las arruguitas. Y aparte de eso, pues con una piel mucho más joven, es para pieles sensibles también, es transmitida. Yo por ejemplo no se los recomiendo para pieles mixtas o mixtas grasas, porque creo que es una crema que hunde bastante. Aparte de eso, otro factor que le he encontrado negativo es que solamente trae factor protector 4. Voy a abrir la cajita para que veáis el baguette del tarrito. Esta es la crema de día, contiene 50ml, como veis esto es lo que yo tengo gastado. Y esta es la crema de noche, el tarrito. Y esto es lo que yo tengo gastado. No es una crema como muchas otras que necesitas muy poquita cantidad y te la aplicas. A mí me recuerda muchísimo y por eso la he sacado a la Q10 de Nivea. Lo único, en el aroma por ejemplo, sí que se asemeja muchísimo, igual que la cantidad. Lo único que pasa es que la de Nivea tiene 15ml y obviamente no cuesta 3€. Me gustan muchísimo estas cremas, me hidratan muchísimo. Lo único que pasa es que las veo como muy cundentes, son como un poco más pastosas. Pero la verdad es que por esta crema, este precio que tiene, yo me la compraría, yo incluso pagaría hasta unos 15 o quizás 20€ por esta crema. Así que por 3€ es genial. Te hidratan muchísimo la piel, te la deja muchísimo más luminosa. Yo he notado como la piel un poquito más rejuvenecida. Así que nada, espero que os haya gustado el review y nos vemos en otro review, en otro post o en otras cositas. O por Instagram, las redes sociales y nada, nos estamos viendo. Un besito muy muy grande. Adiós.